...y la nueva sesión de la Ateneo, la 298, muchas gracias a Nacho Garcés, en este caso en representación de la Catedral Sanca, que es la que nos permite continuar día a día con esta actividad, ya una actividad longeva que de alguna manera es nuestra faceta de divulgación entendida en términos generales, por supuesto, no solo científica, no solo cultural, no solo artística y yo creo que hoy tenemos un día que para mí es especial, es especial por muchas razones porque pocas veces, y Nacho ahí me podrá corregir si estoy en un error, hemos focalizado estrictamente el Ateneo en una cuestión de innovación docente, como es la que de alguna manera hoy se pone de manifiesto yo creo que en este equipo de dirección, que en este caso tengo el honor de dirigir ha sido una continuidad la que ha habido en términos de innovación docente se han puesto en marcha los seminarios de innovación docente, vamos a alcanzar el décimo seminario dentro de poco, es decir, es una actividad en la que esta dirección ha creído siempre y yo creo que es una oportunidad, en este caso, de escuchar a una persona como Alejandra que ahora procederán a las presentaciones formales, que tiene una larga experiencia pues no solo desde el lado universitario, sino también desde el lado, digamos, de los centros educativos de Zaragoza que luego comentaremos, con los cuales yo también tengo mucha relación en este caso y bueno, insisto, yo creo que es una oportunidad para todos de conocer esas nuevas metodologías esa forma de llegar, desde mi punto de vista, a ese alumno que entra por las aulas el primer día y es clarísimamente diferente a lo que nosotros fuimos cuando éramos estudiantes de nuevo ingreso hoy tienen un perfil radicalmente diferente y quizá haya oportunidad para saber desde el punto de vista de Alejandra cómo dirigirnos a ese, digamos, nuevo perfil de estudiantes entonces lo he dicho, muchas gracias a todos, muchas gracias a Antonio Serrano yo creo que todos lo conocéis, él es el director de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón pues con el que venimos trabajando ya, acabamos de recordarlo, pues prácticamente 8 años de trabajo intenso la APUA nos ha ayudado, nosotros hemos ayudado a la APUA, si me lo permites Antonio yo creo que hemos progresado conjuntamente hacia ese futuro, digamos, de los procesos de calidad universitaria y también quería dar las gracias a Pilar Teruel, que va a actuar también en calidad de moderadora y presentadora para, bueno, pues introducernos a Alejandra, que por supuesto es un placer tenerte aquí con nosotros hoy y bueno, yo creo que hay buenos docentes en la sala, tú no los conoces, yo sí y sé que hay mucha gente que está muy motivada por esa relación especial con el alumnado hay alumnos o, yo creo que Adrián, Aitor, ya no eres alumno, ya estás más allá, ¿no? no estás ahí, todavía en terreno intermedio, en cualquier caso, lo he dicho tienes yo creo que una audiencia que te va a escuchar pues con mucha cautela, con mucha expectación si quieres verlo así, así que muchísimas gracias y te dejo ya con Antonio para que proceda a las presentaciones formales muchas gracias al director de la escuela y buenas tardes a todos quería decir en primer lugar, expresar mi satisfacción por estar aquí, que es doble y lo voy a justificar enseguida, en primer lugar, porque estamos en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, en la INA, que es un centro acreditado ya no es un centro cualquiera, que no lo ha sido nunca, pero es que además ahora es un centro acreditado y claro, pues un poco nobreza obliga, viniendo de la púa, quería un poco subrayar la importancia y el alcance de esta acreditación porque efectivamente esta colaboración mutua durante estos años fructifica, se plasma, se consagra en esta acreditación institucional donde se alcanza yo creo ya el equilibrio entre la garantía interna y la garantía externa y la doble confianza, sobre todo la confianza del sistema en la escuela como saben perfectamente hasta dentro de 5 años ya obtenida la acreditación institucional pues la agencia de calidad no volverá por aquí, porque no hace falta se confía en el centro, sabe que funciona, que reflexiona, que si hay cualquier problema corrige, que tiene mecanismos, tiene procedimientos que tiene la calidad en su sistema circulatorio, se puede expresarme así, del centro que lo vive incluso como procesos naturales, no impuestos, no burocráticos y me parece que es un ejemplo buenísimo y de nuevo mi felicitación y mi satisfacción por ello a la escuela, porque es por ser el primer centro que se acredita en Balagón y no hay tantos todavía, a nivel de toda España es de momento un club selecto de pocos centros en nuestro país y al cual cabe augurar, yo creo, un futuro, por decirlo así, evaluativo o acreditativo muy bueno, porque si no nos equivocamos a corto o medio plazo y hablo a nivel europeo, el espacio europeo porque de hecho el modelo de acreditación institucional es un modelo que nos surge en España que hemos, por decirlo así, importado es el modelo que va a ser dominante es menos procedimentalista se basa en la confianza tiene que ser más ligero permite, por tanto, construir un modelo de acreditación y de evaluación mucho más sostenible y lo quería decir aquí le voy tirando de nuevo mi felicitación y la alegría de estar en un centro acreditado el primero que lo hace en Balagón y en segundo lugar satisfacción también por el hecho de estar en una sesión de vuestro Ateneo ahora me recordaba también el director y el director del I3A al cual también agradezco la invitación el hecho de que estéis casi llegando a una cifra increíble que de 300 sesiones de un seminario que eso no es solo muchísimo es que como normalmente en gestión sabemos las cosas no se mantienen solas o sea, que haya habido 298 sesiones de seminario significa que ha habido una continuidad de equipos un compromiso de todos con el centro y con la institución y una gestión de llevar las cosas porque las cosas no se sostienen solas y que estemos aquí me parece estupendo de nuevo estoy muy contento y ya felicito de antemano cuando lleguéis al número redondo a las 300 sesiones de seminario donde ya aquí ya podéis hasta brindar del modo mejor posible por tanto, de nuevo muchas gracias y felicidades al centro y además es un placer estar en un acto o en una como este sin presión acreditativa esto es muy bueno la PUA ya con estas siglas tan tremendas claro, evalúa al llegar aquí era terrible el director del I3A le acabamos de librar un informe de evaluación de su centro la propia conferenciante que tengo a mi derecho me dice he recibido hoy el informe de su máster que coordina de la PUA estamos continuamente evaluando y esta relación pues evaluador-evaluado hombre, no es la más no es la más bonita y amistosa del mundo es cordial pero entonces estar aquí sin presión acreditativa yo lo agradezco muchísimo y de hecho es muy importante porque eso también creo que completa la otra vertiente que tiene que tener una agencia de calidad que no es simplemente un órgano auditor es un órgano que evalúa y que acredita pero que también acompaña y estimula en la generación de nuevo conocimiento sobre todo de nuevas enseñanzas que es la misión principal de las agencias de calidad que nace en el espacio europeo no para evaluar investigación que esto en España también lo hacemos las agencias pero fundamentalmente para preocuparnos por la calidad de la enseñanza es decir preocuparnos por los estudiantes y las enseñanzas que reciben en ese sentido yo creo que estoy también muy contento de estar aquí por el tema que se plantea hoy y ahora ya pasa inmediatamente a presentar Alejandra que la conocemos muy bien en la PUA hemos hecho cosas juntos sin presión acreditativa porque con presión acreditativa nos ha sufrido pero sin presión acreditativa ha colaborado mucho y yo creo que lo que mejor define Alejandra es su pasión por la educación y una virtud que lo voy a decir que me ha parecido que tiene Alejandra es que está siendo un pasito por delante en estos procesos de hacia dónde va el conocimiento y la innovación docente sabe estar siempre un paso por delante viendo hacia dónde van las cosas tiene yo creo ese don esa capacidad que claro que se cultiva y que hay que estudiar y que ser muy profesional y muy competente en lo tuyo que ella tiene dicho esto aparte de la pasión y el tema de la innovación docente diré que Alejandra Cortés es licenciada en psicopedagogía por la Universidad del País Vasco de hecho empezó sus estudios en la Universidad del País Vasco donde se doctoró bueno comencé en esta casa bueno en la Junta de Educación y creo ya con el milenio por el 2000-2001 ya se incorpora como docente a la Universidad de Zaragoza actualmente es profesora titular del área de métodos de investigación y diagnóstico en educación de la Universidad de Zaragoza es directora de la cátedra de la Colegio Juan de la Nuza de Innovación Educativa dirige también dos másteres de la Facultad de Educación el de Investigación y el oficial del que evaluamos nosotros en la CUA y el de Educación socioemocional que es un título propio las agencias todavía no evaluamos pero podríamos hacerlo estudios propios investigadora permanente de la cátedra UNESCO de Comunicación y Valores desempeña cargos institucionales es vicedecana de Innovación Investigación y Comunicación en la Facultad de Educación coordina un proyecto Erasmus Plus sobre orientación a través de aplicaciones móviles participa de proyectos de IMAS tanto nacionales como internacionales y yo creo que ya aquí me tengo que detener creo que es suficiente ahí simplemente pinchando su nombre en internet tiene plataformas donde se puede apreciar esta carrera que ha desarrollado docente e investigadora y creo que también esto hay que guardar para el final como sabéis porque ha salido también en todos los medios de comunicación y le felicito a la profesora Alejandra Cortés por ello es ha quedado tercera o estado seleccionada de los 10 mejores docentes de España y creo que pues ha sido un mérito valga la redundancia muy merecido y ya me paro y he hablado mucho muchas gracias de Nehu y cuando quieras te dejo aquí la presentación buenas tardes muchísimas gracias por estar por estar aquí y bienvenidos son dos palabras que empleo yo creo que en todas mis clases cuando empiezo gracias y bienvenidos llega a veces un alumno tarde y suelo decirle también bienvenido ¿de acuerdo? pues para mí es muy importante que la gente al igual que estáis aquí pues se sienta acogida porque nos lo dice la ciencia ese es el rapor crear ese clima de confianza con las personas con las que estás trabajando pues hace hace magia es para mí especialmente significativa pues un poco mi presencia aquí primero pues agradeciendo a vosotros pues el que pueda pueda estar en esta casa en la que ha habido dos sobrinos míos que han estudiado ¿de acuerdo? entonces bueno pues me han podido contar también su experiencia y luego porque hace años coordinaba un proyecto de innovación docente sobre proactividad y también había compañeros vuestros ahora no recuerdo el nombre que estaban abordando esa temática justamente aquí también en la INA y bueno uno de estos contactos tan maravillosos porque yo creo que algo que define la innovación docente es la posibilidad de crear sinergias de hecho yo creo que sí que algo que yo he intentado ha sido ver que la educación para que yo la pudiese trasladar luego a mis aulas me tenía que ir nutriendo yendo a colegios a institutos a ámbitos de educación formal y no formal además pues porque educamos desde la familia desde aquí y desde muchísimos otros contextos eso creo que es clave muchísimas gracias Antonio me ha parecido siempre el contacto con Antonio de una delicadeza maravillosa más allá de la evaluación que bueno que bueno pues sí que a veces entabla una cierta rigidez en las relaciones me ha parecido siempre una persona que se ha acercado a todos los sujetos con los que he trabajado intentando hacerlo de una manera muy dedicada y eso me ha parecido bastante muchísimas gracias a Pilar mi compañera de la facultad por querer también estar en este acto moderando y presentando luego porque bueno en estos últimos tiempos hemos estado hablando justamente de esa significativa de actividad de la educación no formal por bueno pues nuestros hijos participando en ámbitos del asociacionismo que también creemos que que bueno pues que son que son importantes bien la verdad que gracias y bienvenidos no solo son palabras que nos hacen sentir bien sino que cuando vas y recurres a lo que a lo que dice la ciencia hay una autora que habla justamente de la ciencia de la felicidad que Sonia Lubrosky si os interesa esta idea y que alude luego también lo mencionaremos en las fortalezas de Seligman como cuando eres agradecido hace que todo funcione muchísimo mejor ¿de acuerdo? para ti mismo y para las personas que tienes delante incluso hay estudios desde la neurociencia que aluden a esto no es una cuestión solo de las ciencias sociales que hacemos nosotros sino también es algo que ya se está comprobando cuando se realizan trabajos de neurociencia para nosotros es tan importante este tema del agradecimiento que dentro de un proyecto de innovación docente puesto que aquí voy a ir aludiendo a lo que dice la ciencia los pilares y también iniciativas que estamos desarrollando porque pienso que también nos podemos inspirar y posiblemente vosotros quizá hagáis cosas parecidas lo podemos compartir aparte de tener estas redes sociales que sé que aquí se funciona fenomenalmente hace dos años iniciamos un buzón un buzón que tenemos en la facultad que no solo es un buzón para las críticas que normalmente suelen aparecer sino que también nos parece que es importante que sea un buzón de agradecimientos ¿de acuerdo? felicitaciones ¿por qué no? porque no podemos llegar a felicitar y a veces el alumnado lo hace pues quiero felicitar de esta manera y que pueda aparecer de una manera pues más visualizada a tal docente por la razón que sea y propuestas constructivas de mejora nos parece importante que no solo se diga esto no está funcionando sino que esto no está yendo bien y además propongo esta modificación para que vaya mejor nos parece que esa implicación es importante ¿de acuerdo? así que bueno pues tenemos especial cariño por decirlo de alguna manera pues este buzón en el que reflejamos este aspecto tan importante del agradecimiento como yo os he dicho en mi exposición voy a ir aludiendo bases científicas que a mí me han inspirado para estar donde estoy creo que lo que más me define es que soy una apasionada del mundo de la educación en general creo que hace dos años aparecía un artículo mío y decía es educadora desde que se levanta hasta que se acuesta digo pues sí la verdad que sí por las noches también pero con tres niños pequeños os podéis imaginar pues que hay veces que no no te queda otra que estar con ellos en cualquier momento pilares proyectos que reflejan esos pilares que yo entiendo que articulan una educación transformadora y retos que creo que tiene la educación bien para mí son importantes estas preguntas porque yo me las hago constantemente y quizás hacerosla un poquito y os voy a pedir que os pongáis ahora por parejas muy brevemente y que penséis eso ¿qué te hace estar inspirado? ¿cómo te viene la inspiración? ¿qué pasa cuando sucede? ¿sientes que la educación fomenta fomenta esa inspiración? así que nada os dejo dos minutitos elegís solo una y la discutís entre vosotros ¿vale? os cuento tal y como estáis en otro momento diré eleva zanclas eso quiere decir que os mováis y os podéis poner con otra pareja ahora de momento lo hacemos de esta forma si estáis donde os situáis y discutís alguna ¿de acuerdo? yo en mis clases planteo mucho el trabajar por preguntas que por lo que es la socrática ¿no? eso lo hago muchísimo muchísimo y seguramente lo hacéis vosotros también por supuesto que sí y él conjugando el trabajo por tutorías el trabajo cooperativo el trabajo individualizado entonces bueno pues os pido ese ratito de reflexión ¿de acuerdo? ¿os juntáis? un momentito las voy a dejar ahí o sea que no hace falta que apuntéis nada sino que discutéis entre vosotros ¿vale? ¿está bien? 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 que en general aquí no fomentamos que nuestros estudiantes tengan inspiración y nos resulta muy difícil Estábamos hablando también de que muchas veces damos más normas, reglas y métodos que fomentar inspiración Esa era un poco la linda, ¿no? En la que llegábamos aquí Esa es la pregunta que habíamos elegido y lo que estábamos hablando Sí, interesante Uno de mis sobrinos que ha estudiado aquí sí que ha salido bastante inspirado lo voy a decir porque luego está desarrollando su carrera en el mundo de los disfraces no, ya sé pero aplicando bastante lo que aprendió aquí a ese campo que para mí es totalmente desconocido Soy ignorante No lo sé pero bueno, que sí que la verdad que salió muy motivado, muy inspirado Gracias Jorge ¿Eh? En informática Sí, ya no sé tampoco he dado mucho más Bueno, yo tengo una cosa que decir de aquí creo que lo más importante es tener quien decida qué va a crear inspiración porque si no tiene esa idea mal va a llegar a una clase y va a decir vamos a ver vamos a hablar de la fuerza de la gravedad empiece y termine la clase sin que haber llegado a ninguna conclusión pero ahí otros he comido una hora lectiva que después la organización superior va a decirle oiga y usted qué ha hecho y decirle pues es que he intentado crear inspiración y dirán por la próxima vez enseñéles a ustedes la ley de la gravedad en lugar de preguntarlo porque para eso está Sí, bueno yo creo que es compatible por supuesto yo empiezo con una pregunta que les inspira que les haga que les comente un pensamiento y luego además casi siempre finalizo con una después de que se ha articulado una teoría y una práctica que es que te llevas en la mochila es una forma lúdica ¿no? para que ellos hagan suyo el aprendizaje ¿de acuerdo? para mí es muy importante y eso lo decía Brunner ¿de acuerdo? el aprendizaje significativo que es que hagas tuyo lo que estás aprendiendo ¿no? pues todo lo que a mí Brunner para mí es un autor muy importante que nos enseña el cómo aprender ¿de acuerdo? aprendemos y desaprendemos es algo que constantemente yo también trabajo con mi alumnado lo que aprendes y lo que yo te voy a ofrecer para que desaprendas aquellas cuestiones que crees que no te sirven en estos momentos ¿de acuerdo? entonces bueno usted es el comento del espíritu crítico ¿había una manita por él levantada? ¿sí? ¿un nombre? no sé si esto es lo más apropiado en una escuela de ingenieros pero para mí lo que hace no solo sentirse inspirado y además de acuerdo con la última pregunta también es la felicidad solo las personas felices son las que son capaces de tener estas capacidades que abundan ¿qué bonito? justamente el libro que os he recomendado el primero el de la ciencia de la felicidad alude a ese tema de cómo la felicidad al final se traslada somos neuronas en espejo y eso se contagia y crear contextos en los que eh... sí, sí, sí sí, yo bueno esto no lo he sacado de este libro pero sí de uno más antiguo que está escrito por Aristóteles y que se llama Ética Anicómaco Anicómaco que era su hijo y entonces ahí habla precisamente que la felicidad es el objetivo primordial y principal que tenemos las personas que bien, que bonito que bonito bueno pues muchísimas gracias cuando te sientes inspirado todo fluye estás a gusto estás feliz y un segundo libro que a mí me ha inspirado de acuerdo seguramente junto con el otro que he mencionado Pilar como titular en psicología que os conoce muy bien también es este ¿no? una psicología de la felicidad parece que íbamos con pinchados ¿no? que íbamos a aludir a ese Mijalí Chichochincenstosleski que es que tiene un nombre un poco un apellido perdón complicado habla de una manera además muy científica sobre ese arte de cómo cuando fluyes cuando te olvidas de todo cuando estás a gusto cuando estás disfrutando cuando sientes pasión al final eso se traslada de una manera u otra y habla de muchísima gente pues que cuando fluimos a veces no te importa que sean las 2 de la mañana o no te importa que la clase se alargue porque estás a gusto y estás bien entonces bueno pues es una recomendación a mí me inspira también y lo pongo al lado la naturaleza muchísimo de hecho bueno pues todos los pilares que voy presentando en los diferentes trabajos ahora estoy escribiendo el libro para la editorial síntesis sobre este enfoque que en parte os vengo a presentar aquí lo relaciono con el árbol para mí es importante porque en educación creamos raíces hacemos personas fuertes con troncos fuertes que luego van dando sus ramas van dando sus frutos bien pues bueno para mí la educación necesita inspirar necesita transformar necesita contagiar y desde esta educación contagiosa que llegue a las otras personas otra referencia para mí importante es Paulo Freire me imagino que sonará porque este es un autor también de gran referencia además que pasó una temporada importante de su vida en el mundo de la política intentando trasladar toda esa transformación al mundo social social político y decía esta frase que a mí siempre me ha gustado mucho de acuerdo que la educación en verdad necesita tanto de formación técnica científica y profesional como de sueños y de utopía y no era un hombre que solo vivía entre pajaritos sino que era un hombre que intentaba trasladar todo lo que él creía y creaba fijaros los ojos tan bonitos que son educación creer de crear de acuerdo y la posibilidad de crear de crear en lo que tú crees en lo que tú sientes en lo que tú en lo que tú tú piensas que es mejor de sueños y de utopía bueno pues para mí esta es una frase inspiradora aunque bueno pues ya tenga sus ciertos años os voy a mencionar también algunas otras bases que para mí son importantes no pasa nada en la educación inspiradora de acuerdo dos libros más algunos fundamentos en los que yo me baso que bueno pues aluden desde el marco de la Europa 2020 de hecho este proyecto que ahora estoy dirigiendo dentro de que ha mencionado Antonio va en esta línea y luego también bueno por los objetivos de desarrollo sostenible que me imagino que ya los conocéis y que para mí en esos momentos también son inspiradores porque estoy creando con mis alumnos un portafolio basándome en estos objetivos bien no sé si conocéis este libro ¿lo conocéis? ¿os suena? ¿no? bueno pues es uno de los estudios de acuerdo el de Jung-Hattie dicen de acuerdo que es el estudio más longitudinal que existe en el mundo de la educación ¿de acuerdo? lleva 15 años trabajando con los mismos maestros y profesores de diferentes niveles y viendo que hace que al final un maestro sea un buen maestro ¿de acuerdo? un maestro experto él habla de maestro o de docente experto utiliza eso buen maestro maestro estupendo el mejor maestro si pensásemos ahora pues que maestro o que profesor me influyó para estar aquí en estos momentos dedicándome al mundo de la docencia yo creo que esa pregunta nos la hemos podido realizar muchísimo pues a veces no quiere decir que solo sea la persona que tenía unas competencias técnicas estupendas y que sabía muchísimo había escrito tenía no sé cuántos 800.000 JCRs que nos piden ahora etcétera sino que a la persona de acuerdo que sabía transmitir apasionarte emocionarte cuando estabas en la clase y como mencionaré en otro libro que habla Edad Morin que reconocía a sus alumnos a mí para mí el verbo reconocer es mágico reconocer se escribe igual al derecho que al revés por eso es un verbo tan importante de hecho Morin que a mí me gusta porque además bueno pues es esa teoría de la complejidad habla muchísimo del poder del reconocimiento del reconocimiento que tienes delante entonces bueno por el autor que os comentaba John Hattie llega a una muestra amplísima de docentes creo que en su último libro llega a mencionar 15.000 docentes con los que está pasándoles diferentes cuestionarios para bueno llegar a una serie de conclusiones que bueno que posiblemente algunos de nosotros ya los hacemos en clase y a otros nos hacen estar más inspirados o al menos como yo digo tener un post-it que por si acaso se me olvida recurro a él para intentar ser la mejor versión de mí misma como docente ¿de acuerdo? que solo además la voy a conseguir siendo crítica conmigo misma y cuando no lo soy pues pedirle a mis alumnos ya no son los cuestionarios de evaluación que nos piden ¿de acuerdo? ¿vale? sino un feedback de cada clase o al finalizar la asignatura o al mitad de la misma de qué les está sirviendo y de qué no les estaba yendo ¿de acuerdo? bueno pues os comento algunas cuestiones que él señala bueno los profesores expertos presentan la información de forma diferente ya sabéis que tenemos fundamentalmente tres canales ¿de acuerdo? de aprendizaje y por lo tanto de comunicación canal visual auditivo y kinestésico ¿de acuerdo? y esto yo creo que no se nos tiene que olvidar en cualquier nivel yo a veces digo que en la universidad tendemos a utilizar muchísimo más un canal auditivo depende depende por supuesto que ya sé que depende en cada contexto y en cada facultad es diferente no nos olvidemos que para nuestro alumnado el canal visual y el canal kinestésico es súper súper importante por eso el articular vídeos pero que no solo los pongamos nosotros sino que ellos los hagan el hacer actividades en los que ellos se muevan dentro del contexto de clase siempre me dicen Alejandra contigo nos movemos muchísimo ¿de acuerdo? pero es que es importante que ellos se muevan ¿de acuerdo? otra vez la neurociencia nos dice la importancia de ese movimiento entonces los profesores expertos son aquellos que presentan la información de forma diferente que luego además a la hora de evaluar también son coherentes pidiéndole a los alumnos que puedan presentar esa información con esos tres canales ¿de acuerdo? no tenemos por qué hacer solo un examen escrito ya sé que algunos de vosotros haréis aquí algún examen oral pero ya veréis también les pido bueno pues por ejemplo en el máster en educación socioemocional que ellos puedan construir un vídeo sobre todo el aprendizaje de competencias que ellos han adquirido crear un clima de clase óptimo para el aprendizaje pues yo creo que con pequeños gestos ¿de acuerdo? y de hecho Jati lo menciona pues docentes que al entrar sonríen hay un docente que no sé de qué universidad era pero que tenía la costumbre ¿de acuerdo? también tienes que dedicarle el tiempo y creerte mucho en eso que daba la mano a todos sus alumnos ¿de acuerdo? tenía un grupo reducido pero bueno con ese dar la mano ya creas un gesto ¿de acuerdo? de acercamiento de reconocimiento del otro supervisan el aprendizaje y proporcionan comentarios yo esto he sido lo que hace dos años aproximadamente me di cuenta que menos hacía y fui más autocrítica conmigo misma y me di cuenta que no hacía un seguimiento tan paulatino de todas las tareas que les pedía y desde hace dos años aproximadamente utilizo creo que bueno a lo mejor que sé ¿de acuerdo? el espacio que tenemos de una a dos para ir citando a todos los alumnos a que puedan ir pasando con el portafolio lo que tienen que ir construyendo en mi asignatura yo doy fundamentalmente una asignatura que es innovación en la escuela inclusiva que es una asignatura preciosa muy muy bonita ¿de acuerdo? y yo la verdad que les hacía un seguimiento pero muy por encima yo eso sí luego les valoraba al final y me leía muy bien sus portafolios sus exámenes de grupo pero no hacía un seguimiento tan profundo pues me he dado cuenta que hacer ese seguimiento tan 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 pausado y tan paulatino y tan cercano ha hecho que no solo ellos mejoren y aprendan sino que es que además yo también estoy aprendiendo mucho ¿vale? porque yo creo que es la magia ¿no? de que bueno de que todos aprendemos y bueno pues ha sido algo que yo he incorporado el hacer más ese seguimiento constante creen que todos sus alumnos van a alcanzar criterios de éxito en el sentido de que van a conseguir pues lo mejor posible los logros que ellos o que ellas quieren influyen marcan de alguna manera son aquellos docentes que cuando yo os he planteado la cuestión de ¿qué profesor recuerdas? pues aparece muchas veces jo, pues recuerdo aquel docente por la razón que sea ¿no? yo creo que de las cosas más bonitas que tenemos los profes es cuando te encuentras a un alumno de aquí a 5 años o 6 y te llegan a decir eso de ay pues me acuerdo de ti por lo que sea ¿de acuerdo? claro que te dicen eso supuestamente es porque se acuerdan de algo positivo ¿no? si no pues no dirían no dirían nada y bueno pues se callan ¿no? pues bueno pues de alguna manera les ha abarcado igual cuando te dicen soy maestro o profesor en parte pues gracias a ti pues se te ensancha el alma ¿no? se te ensancha el corazón porque bueno pues después hay una espinita importante también el mundo y esto me parece precioso ¿no? y además todo el enfoque de design thinking ¿no suena? todo este enfoque tan importante de metodología ¿de acuerdo? de design thinking en realidad es eso es un enfoque que habla de cambiar el mundo y hacer que el alumnado también tenga ganas de cambiar el mundo si yo me metí en la educación es porque creía en eso ¿de acuerdo? porque creía que podía poner un granito de arena para cambiar el mundo eso y yo lo suelo decir también en contextos así cercanos porque creo que me marcó muchísimo hubo una vez en cuarto de GB que una docente me llegó a decir a mi madre pues que yo no sería nada en la vida y fijaros ¿no? que frase claro a mí todo eso pues me produjo influencias de todo tipo y yo creo que me quedó en tanto el inconsciente que pensé yo creo que quiero ser docente para que nadie en su vida sea tan osado ¿no? de decirle a alguien que no puede ser algo en la vida ¿no? es decir ¿tú quién eres? pues para decirle a una madre que imagina si mi madre no hubiese creído en mí pues yo posiblemente no estaría aquí en el Ateneo ¿de acuerdo? aunque mi madre dijo yo soy amada de casa y soy algo en la vida no sé qué es para usted ser algo en la vida ¿no? la cuestión de esto es lo que creo que también comentabais aquí ¿cómo tenemos ese poder de influencia en los otros? yo intento ser muy delicada cuando doy tipo de evaluaciones o de valoraciones porque al fin y al cabo aunque yo intente ser objetiva es una parcela la que estoy evaluando y por eso siempre digo yo no te puedo decir tú eres un vago yo te voy a decir si acaso estás retrasado en la entrega de tus tareas ¿veis el matiz? que es muy importante el poder bien del ser y estar en educación es clave ¿de acuerdo? es muy delicado hablar del ser con identidad lo mejor hablemos del estar sobre todo cuando estamos haciendo críticas constructivas ¿vale? digo bueno pues tenemos la suerte ¿no? en el español de jugar con nosotros los dos grupos que son una maravilla ¿ahora estoy ya? pasará bueno como os decía Edgar Morín para mí es un referente la verdad que a mí me apasiona os lo recomiendo también y además por no presentar solo libros o referencias en inglés ¿no? y ahora no se obligan tanto tanto a escribir en inglés bueno en este libro de enseñar a vivir yo creo que es una maravilla bueno me imagino que el libro de Jack Delos ¿no? de la educación en cierre un tesoro ya lo conocéis todos es muchísimo más conocido y de hablar de esos cuatro bloques de las competencias de saber saber hacer saber ser y saber estar bueno pues este autor yo creo que de una manera mucho más profunda porque al fin y al cabo Jack Delos es un político que ha sabido llegar muy bien además a la población ¿de acuerdo? pero él lo hace de una manera también muy sencilla de hablar de ese poder del reconocimiento al otro para que se prospere y no solo del reconocimiento al otro sino de reconocer lo que el otro está haciendo por ejemplo a través de sus proyectos de sus iniciativas de lo que pueda estar realizando bien como ya os he comentado sí gracias como ya os he comentado también os quiero mencionar muy brevemente algunas de estas cuestiones que a mí me inspiran pues por ejemplo este creo que último recomendación del Consejo Europeo de Formación Permanente que nos insiste muchísimo en eso de trabajar no solo las competencias técnicas sino las competencias transversales aquellas que atraviesan independientemente de que yo esté dando clases en la Facultad de Educación o que yo pudiese estar siendo docente en esta casa también la Europa 2020 me imagino que para todas conocidos porque son marcos con los cuales estamos pidiendo proyectos y que habla de la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y la ocupación y vuelve a insistir constantemente en ese aprendizaje de competencias yo cuantas veces les digo a mis alumnos demos la vuelta a la tortilla ¿sí? en el sentido de que no solo nos piden un currículum vitae potente nos están pidiendo que demostremos que somos competentes porque a fin y a cabo cuando estás trabajando en un equipo o yo como directora de la cátedra como aquí mi compañero Nacho o X aspecto y necesito conformar un equipo busco gente de acuerdo que por supuesto sepa de lo que vamos a tratar pero que sean personas con las que es fácil resolver un conflicto con lo que no me va a importar si meto la pata que me lo diga y ya está y vemos cómo resolverlo de acuerdo entonces yo creo que son aspectos que el marco de Europa 2020 nos lo insiste y luego me imagino que no sé si es para todos conocido porque sí que es algo relativamente nuevo para mí me inspira de hecho el último proyecto de transferencia ahora que estamos con los tramos de transferencia que habremos pedido muchos de aquí en la en la en la en la convocatoria bueno para nosotros ha sido algo maravilloso porque desde el mundo de la educación se pedía mucho que se debemos valorar esa transferencia que bueno pues que yo creo que hacemos ¿no? como muchos aquí por supuesto bueno pues el último proyecto que he estado trabajando con la DGA hemos estado viendo como los voluntarios las personas voluntarias podían construir un portafolio de competencias ¿vale? y como todas esas competencias se podían ir vinculando con estos objetivos del desarrollo sostenible y me parece que es un proyecto muy muy bonito porque además la población de muchísimas otras cuestiones que para mí por lo menos me inspiran pues una educación de calidad una educación en pro de la igualdad de la justicia de la paz de las alianzas y bueno pues me parecía significativo el traerlo aquí bien no os voy a comentar todo este enfoque teórico que además para mí es inspirador ¿de acuerdo? si bien lo único que sepáis que desde luego todo lo que yo he ido trabajando junto con el equipo de investigación también de EducaViva que en estos momentos dirige Santos Olejudo compañero del marxamiento de Pilar vamos articulando todos estos libros todos estos enfoques y también todas estas propuestas teóricas pues desde la teoría a la complejidad psicología positiva storytelling inteligencias múltiples inteligencia emocional que aquí Pilar es un aspecto y muchísimos otros aspectos bueno pues que hacer que digamos que yo estoy aquí y también por supuesto por mi experiencia y por mi pasión bien dicho esto estos son los pilares que me inspiran yo os he dicho que para mi la naturaleza es fundamental los pájaros me encantan ¿de acuerdo? y si puedo bueno pues me intento empapar y cuando veo alguno pues indagar ¿no? como decía Stephen Covey hay que afilar la sierra para ser una persona altamente eficaz y a veces hay que especializarse en algo que sea muy antagónico a lo que normalmente haces que es muy bonito también me parece que es una idea muy potente ¿no? y digo pues algo que yo que sé pues como hacer las mejores páginas del mundo no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo sin embargo creo que te hace tener un pensamiento más divergente que yo creo que es algo importante tanto para el profesorado como para el alumnado ¿no? pensamiento divergente al fin y al cabo es que hace a la gente más creativa ¿no? y con más capacidad de creación y si al final estamos tan enfocados en lo nuestro pues perdemos un poco un enfoque un enfoque más global bueno pues estos son los pajaritos que a mí me inspiran que son los pilares el de uno mismo el de ser espejo de lo que nosotros creemos el trabajar las metodologías activas y a propósito pongo profundas ¿de acuerdo? algo que a veces te critican ¿no? y te critican de forma constructiva pues por ejemplo cuando voy a centros de profesorado cuando acudo a los claustros es que parece ¿no? que esto sea todo día ludificación y ABP y ahora y grupos interactivos y bueno ya lo que pasa que detrás de eso si hay un aprendizaje profundo bienvenido sea pero yo también creo que una buena clase magistral es estupenda ¿de acuerdo? y puede ser muy desastroso un aprendizaje basado en proyectos un ABP todo depende depende de cómo lo expliques de cómo lo lleves a cabo del fin del sustento yo solo digo que si me pueden hacer un juego y no me dicen ¿y de aquí qué saco? pues claro diré pues he estado entre comillas perdiendo el tiempo ¿de acuerdo? pero también puedo decir que de una buena conferencia digo pues bueno sabía mucho y a mí que me llegó ¿de acuerdo? ¿vale? los espacios creativos en educación se está trabajando mucho mucho esta línea cuando cuando Antonio decía bueno pues a veces un poco que sí que tiendo a ver lo que en el futuro se pueda estar demandando bueno pues Pilar por el mundo de la educación nos habla también muy bien todo como eh articular el espacio en los que nos nos educamos ¿no? entonces desde lo que yo puedo intento en mis clases hacer que sean contextos acogidos eh y acogedores es que acogidos acogedores perdón pues desde intentar ver crear espacios en el que todos estemos de la misma manera en círculo hasta a veces invitarles a que traigan objetos a su aula que para ellos sean significativos a nivel de aprendizaje y que lo trabajen es decir cuestiones que tienen que ver como el espacio los colores las formas todo acaban interparticulando Google en esto es un experto ¿de acuerdo? tú ves las empresas que tiene Google ¿no? y es una maravilla pues espacios amplios luminosos ahora muchos centros que son de innovadores pues tienden a hacer las las paredes ¿no? totalmente transparentes para que la persona que pueda estar aquí nos pueda estar viendo y no pasa nada y vamos yo en un centro que estuve haciendo en una estancia en Suiza así era eran centros totalmente amplios ¿de acuerdo? transparentes en el que lo que invitaba que todo pues puede ser más compartido y no pasa nada yo creo que tenemos que ser desde mi punto de vista menos celosos de lo que hacemos por ejemplo algo que funciona muy bien es hacer clases compartidas ¿de acuerdo? estar los dos en una misma clase o que un profesor compañero tuyo te pueda estar evaluando y observando para luego decirte que es lo que puedes mejorar y yo creo que no pasa nada igual a que hacéis algún proyecto de ese tipo pues porque es interesante ¿no? que te den crítica sobre lo que haces luego las competencias que ya os he dicho pongo saberes y hay un compañero mío que le quiero mucho un catedrático ya jubilado de la Universidad Barcelona dice hay que educar con saber y con sabor con saber por el saber de lo técnico y con el sabor porque al final calas cuando eres una persona ¿no? pues con habilidades sociales con una serie de competencias del saber estar y saber ser que bueno pues que que hace que además todas las competencias técnicas se se enfaticen mucho más ¿no? y luego una evaluación lo que más decimos las personas que trabajamos en en ciencias de la educación y porque hay mucha mucha teoría y bastantes referencias al respecto es una evaluación auténtica ¿qué quiere decir una evaluación auténtica? que tú vas a evaluar de la manera en la que crees que luego en sus contextos profesionales reales se les va a pedir bien pues vamos a voy a ir mencionando algunos aspectos de cada uno de estos pilares de cada uno de estos pajaritos y como ya os he dicho para mí es muy importante que el docente y líder es el que inspira y comienza en el interior es el que tú eres espejo de lo que tú crees y de lo que tú piensas yo si les estoy hablando de enfoques teóricos de educación y de cómo tienen que ser como futuros maestros y profesores normalmente yo yo formo futuros maestros y profesores bueno pues entonces mis posibilidades tengo que intentar ser modelo de eso si no te pilla ni una incoherencia es como un doctor o un médico perdón que le dice tú no fumes ¿de acuerdo? pero luego lleva una vida insana etcétera pues a veces se das transmisión crea una incoherencia que no hay incongruencia que es importante pues bien aquí os voy a pedir un segundito ejercicio de reflexión no sé si conocéis el árbol de las fortalezas ¿no? Pilar seguro que sí ¿de acuerdo? de Seligman un autor de referencia ¿de acuerdo? en el mundo de la psicología positiva la psicología positiva muy asentada en nuestros campos también criticada ¿de acuerdo? pero lo que pasa que bueno la crítica bienvenida sea para prosperar y habla no es que hable es que él ha visto que en diferentes civilizaciones culturas etcétera tenemos estas fortalezas ¿vale? os lo voy a poder os lo voy a ampliar ¿lo veis bien? ¿desde atrás? no, perdón pues perdón lo hago aquí un momentito ahora grande porque os voy a pedir ¿de acuerdo? desde ese ejercicio del espejo de la autoconsciencia que es muy importante para ser un buen docente os las voy a leer ¿vale? que podéis escribir y os lo voy a pedir que escribáis si podéis ¿qué fortaleza es la que penséis que es más potente? ¿de acuerdo? y ¿qué fortaleza es la que os gustaría mejorar? ¿vale? os las leo humor que importante en educación ¿eh? yo los profesores que el sabio transmitir es humor sin ironía pero de la manera que es adecuada la verdad que como cara autocontrol espiritualidad optimismo humildad prudencia liderazgo ingenio justicia perseverancia coraje curiosidad perdón tener posibilidad de ver las realidades desde diferentes enfoques trabajo en equipo equidad trabajar por la equidad me gusta mucho porque además no alude igualdad equidad para mí es lo importante en educación entusiasmo aprendizaje bondad amor honestidad disfrute de la belleza y de la excelencia e inteligencia social pues os dejo dos minutitos ¿vale? para que penséis ¿qué fortaleza valga la redundancia es más fuerte en mí? ¿y cuál me gustaría voy a trabajar porque pienso que ahí estoy un poquito flojo y luego quien quiera que lo comparta yo en mis clases lo que hago es que les entrego a los alumnos estrellas de hecho era un ejercicio que bueno pensaba quizá haberlo organizado tengo esta estrella la pongo más en grande ¿de acuerdo? para que construyan y para que pongan dentro de su estrella la fortaleza y aquel aspecto que tiene que mejorar fijaros que no estoy diciendo debilidad ya sé que para todos aquí en Dafo ¿verdad? lo conocemos de acuerdo yo no he hizo Dafos pasa que es que la palabra debilidad ¿no? el mejor debilidad pues el aspecto a mejorar ya es ¿no? debilidad pues bueno y no estoy diciendo que no tengamos cuestiones que mejorar no estoy camuflando la realidad ¿de acuerdo? en lo que es el enfoque de psicología positiva no dicen eso ¿de acuerdo? lo estoy articulando de otra manera que es más constructiva y que hace que la persona se empodere para poder para poder mejorar bien pues bueno os dejo ¿lo veis o necesitáis que lo repita? sí repito repito ¿alguien se anima a repetir? ¿Nacho? sí gracias autocontrol humor espiritualidad prudencia gratitud optimismo humildad liderado ingenio perseverancia justicia perdón trabajo en equipo coraje curiosidad perspectiva equidad honestidad amor aprendizaje bondad entusiasmo disfrute de la belleza y excelencia inteligencia social ¿ana te animas a compartir? bueno como te he visto ah bueno no se me da igual la señora escribirá bueno aquí me voy a abrir a todos ¿eh? a ver esto si quieres no tengo ningún problema porque estamos entre amigos así que encantada encantada de la vida yo creo que tendría que reforzar bastante el coraje y la honestidad porque es un ejercicio a veces yo creo que pecamos todos un poco de de ego y de no cuestionarnos las cosas entonces yo creo que ese ejercicio a mi personalmente me vendría muy bien creo que que echarle valor para hacerte una buena auto evaluación y dedicarse tiempo y luego plantearte cambios creo que sería un ejercicio honesto y positivo y aquella que eres oye ¿cómo pasa a veces que nos cuesta decir más ¿no? en lo que somos buenos ¿no? y que en lo que yo sabía bastarte amor amor muy bien muy bien de acuerdo ¿querías compartir? ¿sí? sí gracias gracias de nada yo lo que quiero es que nosotras vamos a estar aquí como en casi todos los auditorios somos entes diferentes entonces no se trata de hacer una confesión general que es lo que me pasa a mí y tal se trata de encontrar cuál de todos esos elementos puede ser clave en el proceso educativo otro análisis se puede hacer así y yo por mucho que lo leo el dedo de la vuelta y tal el único que encuentro que es fundamental es el que está más a la izquierda que no tiene nada que ver con esto es la perseverancia no hay ninguna opción con los otros que permita conseguir un resultado entre personas diferentes naturalmente si todos fuéramos iguales pues ya la china y Mao pero la perseverancia es el elemento fundamental no solo en estos procesos educativos sino en todos los procesos de la vida por ejemplo si tú vas a un bar a tomarte una caña y te gustan las banderillas de lo que sea de escabeche el primer día hay escabeche el segundo día no hay escabeche el tercer día no hay banderillas el cuarto día se cierra el bar eso no pues es tiene que ser la perseverancia lo que de resultados al final es lo que buscamos creo que buscamos todos y una cosa que no está ahí y me parece interesante es el tratar de detectar hacer que el profesor sea un experto en detectar una cosa que no se lleva nada a hablar de esto ahora que son los dones los talentos también bueno vamos a llamarle dones como tradicionalmente porque el talento en fin no se lleva no está de acuerdo los dones es el del grupo de personas que lo ha señalado hace un momento sin querer ha dicho mis alumnos estrella lo que se trata es de encontrar cuáles son aquellos individuos individuas que tienen unos dones que puedan servir para ir hacia adelante o hacia atrás no consiste en que todo el grupo sea homogéneo y que todos sean muy listos sino que si hay uno listo que se pueda hacer una carrera que le sirva a los demás en un sentido social y tal y todo lo demás lo encuentro accesorio incluyendo la justicia que está la cosa chungada nada más muchas gracias nada gracias a ti porque es otro enfoque claro yo ya tengo un buen trabajo en clase sí que les pido más que comenten esas fortalezas para ponerlas en clase y tenerlas de referentes y aquellos aspectos que necesitan mejorar porque de cara a constituirse como equipos yo siempre les digo claro si nos unimos siempre con el equipo en el que son todos prudentes o humildes hacemos grupos muy homogéneos ya sabemos la importancia de crear equipos que sean heterogéneos un amor que se junta con otra persona que igual pueda ser diferente porque te puede compensar ¿sí? compañero ¿la palabra esfuerzo está más vista? no nada a ver esto es una propuesta que además va muy hundida a mí me encanta la palabra esfuerzo justamente van por otra tónica a mí bueno me gustan y son esenciales en educación ¿de acuerdo? en cualquier nivel y vamos yo encantada además que aparezcan en marcos legislativos como tal eso es una propuesta de Selig Mar ¿de acuerdo? de un autor como hay otras que bueno pues él ha visto que en diferentes culturas estas fortalezas se mantienen que puede haber otras pues por supuesto ¿de acuerdo? es una apuesta científica al respecto ¿sí? sí a mí es lo que me parece ¿sí? que bueno estoy totalmente de acuerdo con todas si elegí una me resultaría imposible pero a mí me parece que en el fondo eso es una suma de distintas proporciones de cada una de ellas en función del entorno o del ámbito que uno se encuentra ¿no? pero yo añadiría otra lo digo más por viejo que por otra cosa que por diablo la paciencia paciencia la madre de todas las ciencias bueno es que si indagas más en el enfoque de Seligman hay definiciones que podrían incluir aspectos como el que comentas también totalmente de acuerdo que la paciencia es esencial casi es una de las palabras que más me digo a mí misma sobre todo bueno pues cuando cuando estoy educando ¿alguien más quiere compartir? ¿no? hombre yo señalaría como general como ya se ha tratado ¿me permites por favor que no veo? sí, sí el entusiasmo como un extremo aplicable a muchísimas a muchísimos de lo que hay ahí y junto con el entusiasmo el autocontrol que es lo que debe hacer que el entusiasmo no se convierta en un acto ya claro perdón el punto medio ¿no? que la entusiasmo que cuestión tan importante es y yo es que cada vez es son las cuestiones que más me planteo ¿no? la importancia de ese punto medio y pienso que la sociedad diría mejor si no nos posemos a extremos si no no estoy haciendo ninguna ilusión política ¿eh? ni un muchísimo menos sin embargo pero eso del centro ¿no? que que importante es bueno os comento a colación un poco de este primer pajarito un proyecto que estamos desarrollando en la facultad de educación por si sirve de inspiración estamos bueno pues muy bueno pues muy contentos este es el segundo año que que lo estamos realizando es un proyecto de innovación ahora no se llama 10.000 se llama 11 por cambiar un poco y en el que docentes jubilados están siendo mentores de alumnado de nuestra facultad ¿de acuerdo? son un mentor por cada por cada cinco alumnos y hemos articulado cuatro sesiones obligatorias en las que ese mentor hace un acompañamiento de temáticas que a veces nosotros en los grados no llegamos ¿de acuerdo? y necesitamos una experiencia un bagaje para que puedan ir acompañando al alumnado eso es un proyecto en el que yo participé de hace muchos años que se llamaba 100.000 en el que mujeres emprendedoras acompañaban pues para empoderar a otras mujeres a iniciar proyectos que no tenían por qué ser empresariales exactamente sino para darles fuerza para generar ideas y bueno lo adoptamos lo adaptamos aquí pues porque pienso que también aprendemos copiando ¿no? siempre y cuando citemos la fuente eso es lo importante pues vamos a adaptar y en este caso lo hacemos es algo que hemos presentado en muchas jornadas de innovación ahora llevamos a la semana que viene a un congreso pues bueno pues porque es un hijito de estos que estás contento y porque además en algunos casos no en todos alguno de estos mirros es que ha creado una relación casi de simpatía y de amistad con el alumnado que es maravilloso porque claro es o sea acudimos con gente que tiene tiempo sabiduría ganas porque se meten en este proyecto por amor al arte porque no se les paga nada ¿de acuerdo? es que es una maravilla entonces bueno pues es un proyecto que además cuando lo presentamos y tenemos que hacer la memoria ¿no? para los proyectos de innovación es transferible claro se puede hacer en todas las facultades ¿no? pues porque ¿quién no cuenta aquí con ingenieros jubilados? bueno muchísimos ¿no? bueno lo digo porque claro por supuesto el alumnado también puede ser testigo y representante de todo esto lo que pasa es que sí que nos hemos dado cuenta que sobre todo estos mirros estos espejos esas personas tan encantadoras son en parte los espejos de todas estas fortalezas bien un segundo pajarito hasta que hora tengo Nacho pues bueno normalmente estarías una hora y como han tardado un poco pues 10 minutos en parte de la web vale venga bueno como ya os he dicho metodologías de aprendizaje que sean activas y profundas para mí es muy importante y os voy a comentar tres que yo utilizo en clase por si os sirve desde luego me llevaría muchísimo tiempo explicar teóricamente en qué me vas o etcétera pero bueno es fácil ahora es muy asequible poder conseguir información y por supuesto podéis acudir a mí si lo necesitáis y si os apetece ¿vale? una son las llaves de pensamiento que está basada en rutinas de pensamiento de Perkins que bueno a mí me gusta muchísimo y nada lo podéis buscar si queréis por Google para descargaroslas y yo a veces llevo mi clase llaves de pensamiento de verdad ¿de acuerdo? hechas con cartulinas ¿de acuerdo? y les digo os saco la llave de pensamiento de la pregunta creativa entonces el alumnado tiene que pensar en una pregunta creativa que me haga os saco la llave de pensamiento ¿de acuerdo? de la crítica constructiva pero no solo lo lanzo de esa manera sino que como cuando ya estoy sacando la llave y además lo asocian con un color pues ellos rápidamente transforman su pensamiento en esa fórmula ¿no? y bueno pues a mí me da mucho juego es una manera didáctica pedagógica de hacer unas clases pues más dinámicas y profundas ¿de acuerdo? este es el modelo de design thinking que ya me habéis dicho que aquí algunos de vosotros que trabajáis son diferentes fases en las que se abre pensamiento divergente y se abre pensamiento convergente y que ya uno de los proyectos que hacen los alumnos les pedimos que lo apliquen investigación focalizar ideas el prototipo que es la estrella ¿de acuerdo? porque el design thinking se nutre mucho de campos artísticos entonces pedirles a los alumnos que prototipen digo en educación quizá aquí en Ingeniería estéis más acostumbrados a eso ¿de acuerdo? pero que hagan un prototipo de su proyecto físico físico con elementos pues para ellos es un cambio importante en su forma de pensamiento probar valorar e inspirar volvemos otra vez a la idea de inspirar yo les digo es que tenéis que contar lo que estáis haciendo ¿de acuerdo? utilizar las redes sociales no solo para poner fotos con vuestros amigos haciendo lo que sea aparte de bueno que les intento incluso dar un poco criterio ¿no? de que puedes y no puedes poner ¿de acuerdo? pero también inspirar estoy en esta clase aprendiendo esto jolín lo van a leer tus amigos que son de Ingeniería tus amigos que son empresariales igual a ellos les das ideas ¿no? y además hace que te vayas creando una marca personal profesional de luego la persona que quieres ser en este mundo y luego os comento también otro proyecto de innovación docente que nos han dado este año por primera vez un proyecto de innovación docente basado en aprendizaje basado por proyectos en el que tres asignaturas de la misma mención yo de una mención que se llama atención a la diversidad hemos pedido al alumnado que nos entreguen un único trabajo el alumnado por equipos elige un problema que tiene que resolver y va proponiendo soluciones a ese problema con los tres enfoques que les damos en la materia hasta ahora no lo hacíamos y reconozco que era una demanda pues bastante bastante demandada valga la redundancia pero el alumnado que se les piden muchos trabajos sueltos por decirlo de alguna manera y nos hemos animado ha costado somos cinco docentes que nos coordinemos los docentes en la universidad tiene su arte vale tiene su arte pues somos observadas por otras compañeras lo que hacemos porque no estamos leyendo lo que lo que hacemos lo que realizamos con lo cual es valentía también en cierta manera yo creo que todos nos entendemos un poco ¿no? un poco y luego claro nos ha llevado muchísimo trabajo este año porque nos hemos leído todos los trabajos las cinco docentes pero este primer año sobre todo lo que veíamos muy importante también hemos aprendido de lo que no hacemos bien los mismos docentes nos han dicho de verdad necesitáis coordinaros más y es verdad ¿de acuerdo? nos habéis dado a veces información distinta a la hora de evaluar el trabajo nos hemos dado cuenta la subjetividad de la evaluación como había una compañera que en una misma rúbrica llegaba a poner un 2 y yo igual ponía un 8 os lo digo con toda sinceridad pero vamos yo que he estado en comités de evaluación de otro tipo de todo tipo de colores yo me he dado cuenta de esa discrepancia o sea vamos quiero decir que a veces sucede también eso nos ha hecho recapacitar pues como habíamos hecho la rúbrica como habíamos pedido la información etcétera ¿vale? bueno es un proyecto que queremos continuar bueno pues allá bueno llegamos llegamos a varios congresos internacionales algo que nos parece muy importante imagino que hacéis todos aquí es que todo el proyecto de innovación que hacemos o casi todo lo intentamos transformar en investigación ¿de acuerdo? para que luego sea algo que lo llevemos a congresos y que lo podamos exponer también no solo en revistas de docencia sino en revistas top ¿no? revistas JCR revistas Scopus y demás bueno tercer pajarito no me voy a detener mucho en esto espacios preparados y creativos para potenciar mi inspiración y os he comentado como Google puede ser un buen ejemplo aquí os quería poner que yo bueno en ocasiones bueno ocasiones no la verdad que casi siempre les doy la posibilidad de que me puedan presentar su portafolio que aparece en la guía docente quiero decir que cumplo absolutamente con la normativa a través de la creación de páginas web ¿vale? no les digo que solo lo hagan por mi asignatura sino porque creo que es un buen elemento para que cuando vayan a pedir trabajo lo puedan presentar como testigo como evidencia ¿de acuerdo? de su aprendizaje entonces la verdad que es que a veces hacen unas páginas web maravillosas en el que emplean el arte vídeos que ellos han hecho y bueno por ejemplo esta alumna son todas de acceso libre pero como aborda como ponen todo la reflexión que han hecho bueno a mi me inspiran y me parece que es que aprendo tanto de ellas cuando las leo no solo por supuesto del trabajo impreso también pero que me parece importante igual que decía Jati esa opción de ese espacio creativo un cuarto elemento un cuarto pilar son las competencias que inspiran desde el saber y desde el sabor como ya os he dicho los cuatro pilares de Deluxe saber, saber hacer saber ser y saber estar que no me canso de decirlos constantemente en mi clase Trenskri en un libro muy reciente habla de cómo estos tendrían que ser logros que articulásemos en cualquier contexto bueno desde el pensamiento del diseño hábitos mentales curiosidad resolución de conflictos muchos aspectos que ya hemos visto que lo sabemos perfectamente pero bueno como es muy positivo actualizarnos bueno pues este es uno de los últimos investigaciones científicas que yo he podido ver al respecto y por último dime cómo evalúas y te diré cómo inspiras te diré cómo enseñas te diré cómo tu alumnado aprende lo que saco está en la vida docente lo que pasa es que yo lo intento adaptar de la manera más coherente posible a cómo yo les explico mi docencia y ya incluso cómo hago la investigación y la gestión ¿de acuerdo? yo creo que si somos capaces porque es un arte también el alinear nuestra forma de entender la vida con nuestra profesión pero en nuestros diferentes ámbitos de profesión que yo cuando voy a una reunión de investigaciones digo venga chicos si no se nos ocurre nada porque no hacemos un proceso de disanxing y va pensamos con ideas y luego pues yo creo que nos vamos a sentir muchísimo más a gusto en gestión en mi vicedecanato en el mío entre comillas que es un vicedecanato de la facultad pues también me considero que es un vicedecanato lo considero muy creativo porque es de innovación de investigación de comunicación entonces bueno pues va muy en la línea de lo que aquí presento bueno que me he ido un poquito de la idea pero sí que la importancia de ser coherentes y hacer esa evaluación constructiva y auténtica bueno la autoevaluación para mí es esencial que se le expira la autoevaluación posiblemente muchos de vosotros ya lo hacéis ¿de acuerdo? no en la autoevaluación de me veo con un 8 o me veo con un 10 sino justifícamelo qué competencias has ido aprendiendo y cuáles no tercer aspecto porque ya sabéis que triangular en evaluación es clave uno de los aspectos más esenciales la triangulación en evaluación portafolio de competencias les pido que justifiquen todas esas competencias con evidencias ¿de acuerdo? para mí eso es clave ¿de acuerdo? vale yo creo que he desarrollado la competencia de trabajo en equipo y me lo demuestran me lo pueden demostrar de muchísimas maneras incluso con referencias positivas que su compañero de equipo ha podido hacer sobre el hecho de trabajar con él porque al fin y al cabo también nosotros nos manejamos con referencias ¿o no? o con el boca a boca pues bueno les pido un poco que vayan cogiendo ese juego que luego en el mundo profesional se les va a pedir de hecho bueno ya os he dicho al inicio las cuestiones que más me unió este centro fue cuando compañeros curiosos estaban trabajando en temas de proactividad esa idea de anteponerse luego lo que te va a pedir el mundo profesional y luego pruebas de equipo para mí me parece muy importante es un tema delicado en la facultad ¿no? porque el portafolio y la autoevaluación es algo individual yo creo mucho en que el alumno y el alumno tiene que hacer un proceso individual personal de aprendizaje y aquí la prueba de evaluación se la pido que sea por equipos y de esas cuestiones que el alumno cuando te encuentras a los 5 años te recuerda es gracias por habernos hecho una prueba o darnos la posibilidad de hacer una prueba en equipo ¿de acuerdo? lo saben desde el principio que va a ser por equipo los criterios son los mismos las preguntas porque yo me coordino con una compañera cumple la línea docente del 50% de cuestiones comunes lo que pasa que la nota es la misma para el equipo a veces hay sus complicaciones ya lo sabemos todos pues el personal trabaja deja de trabajar digo bienvenido a la vida porque luego vas a estar en equipo ¿no? que vas a tener que saber decirle a un compañero algo al respecto sobre eso y bueno yo creo que es una es que realmente siento que trabajan en equipo que no lo hacen por grupos por grupo ya sabéis la diferencia ¿no? te trabajo en grupo y te trabajo en equipo entonces están centrados en una misión en una forma en un objetivo y me parece que es bueno pues de las cuestiones que bueno no sé qué pienso que mi alumnado más agradece porque luego sí que ven que eso en la vida profesional les va a servir bueno aquí hago un ejemplo de bueno a veces de visual thinking que utilizamos también en las en las clases y ya me quedo con la última idea finalizamos finalizo luego podemos seguir que es lo que nos creamos que nuestra presencia humildemente pues bueno pues tiene un impacto tiene un impacto con la gente con la que estamos yo creo que tenemos que ser como muy conscientes de eso y de cómo podemos marcar las vidas personales y profesionales de muchas personas ah bueno sí es que me detengo una vez ¿puedo contar el último proyecto? venga va este también es que es un viejito esto es otro viejito un poquito bueno ya por finalizar otro proyecto de innovación docente que estamos haciendo es el pasaporte universitario e invitamos a niños a que vengan a la facultad tres veces al año a realizar actividades que organizan los propios los propios alumnos de la facultad hay una actividad de ciencias de ciencias de las curas hay una actividad que es de cuentacuentos ¿de acuerdo? y otra actividad que está vinculado con el día del deporte del ejercicio físico el deporte no es como son exactamente ¿vale? organizan ellos y bueno pues mirad que mágicos ¿no? porque yo creo que esto es esto es una evidencia ¿no? no sé si podría valer para un sesenio de transferencia pero fijaros que vídeo nos mandaron unos niños ¿no? después de haber pasado por nuestra facultad ¿no? y vos sabéis cómo nos bloqueamos en la facultad ¿estás cursando el otro día? sí, me encantó no me gustó me encantó eso fue el cuentacuentos que prepararon las alumnas que eso es una implicación que hay que compartir y los amigos y todos me habría que pedir las cosas por favor ¿qué hay que compartir? pues que hay que compartir ¿por qué no hay cuentos? que había que compartir ¿qué hay que compartir? aquí hay que compartir Gracias. Bueno, sobre todo yo quiero que, pues, sé que imagino que lo estáis haciendo en un ejercicio de empatía, cuando a la gente que lo ha organizado les llega este vídeo de los colegios agradeciendo el paso por nuestra facultad, ¿no? Y ese contacto que tenemos que tener cada uno en su campo, en nuestro, pues con otros ámbitos no educativos, o sea, educativos, perdón, pues no universitarios, ¿no? Para nosotros es muy importante. Bueno, y con esto ya sí que, ya que sí que finalizo, muchísimas, muchísimas gracias. Tenéis ahí en mi página web que intento actualizar muchos de los proyectos que aquí he presentado, publicaciones, etcétera, y luego contactos, me pongo mucho en redes. Me parece que también es muy importante, pues, la capacidad que podemos tener de inspirar a otras personas. Y, bueno, pues, para mí ha sido un placer volver a agradecer a los compañeros que me han invitado, a también los compañeros que están aquí, y, bueno, pues, os doy toda oídos. Y ahora os haría esta pregunta de, ¿qué os lleváis en la mochila? ¿Sí? Sí. Vamos a ver, me ha sorprendido muy gratamente. Bueno, ahí ya, si quieres, mirar como moderadora. Bueno, pues, buenas tardes. Tengo la palabra y me sumo al capítulo de felicitaciones, gracias a la Ateneo de la INA, porque me ha parecido una experiencia muy interesante. Felicidades por esos 300 próximos sesiones que se van a celebrar. Antonio, también muchísimas gracias y felicidades por tu intervención. Comenzabas diciendo gracias, yo también tenía que comenzar diciendo gracias, muy inspiradora. Gracias. Cuando estaba escuchando esta intervención, y ya me cayó, como profesora, y supongo que aquí los que son docentes, pues eso, estábamos haciendo un recorrido mental por nuestras acciones, qué hacemos, los ideales, que en definitiva es también lo que nos marca. Yo me quedo con muchas ideas buenas y luego participaré, pero me gustaría, pues, ir, si quieren ir haciendo preguntas en torno a aspectos, sí, sí. Y así, pues, Alejandra... Es pregunta de ingenio jubilado. Que te vas a animar a plantear un vídeo, Raúl Saki. Exacto. Vamos a ver. Ha sido excelente la presentación, me ha gustado. La educación es un medio para conseguir un fin. Los fines, bueno, has planteado muchísimas cosas, los fines se han quedado implícitos, pero para un ingeniero, con la mentalidad que tenemos, no es la felicidad, evidentemente. Si se consigue la felicidad de paso, me parece excelente. Pero es conseguir un impacto de tu trabajo, la educación, que tenga una repercusión socioeconómica. Vamos a ver, yo voy a hacer una propuesta que siempre que al lado la gente me mira como he querido, este es talón. Pero vamos a ver, la voy a hacer de todas maneras, para ver qué me comentas. El impacto económico de la investigación, de la educación en España es escasísimo, escasísimo. La transferencia del sistema productivo de la educación y de la investigación es escasa. Entonces, ¿por qué no se cierra la universidad, se cierra toda la financiación pública de investigación y se deja únicamente que se haga investigación la gente que tiene proyectos europeos y se dedica todo ese dinero a este último vídeo que tú has presentado? A educar a la gente joven, ya a los docentes de educación primaria y secundaria, a que sean más inspiradores. Agradezco que no hayas utilizado la palabra innovación tan manida en el país y que ya no se sabe lo que significa innovar. Entonces, dedicar todo ese dinero a que gente como tú forme a los educadores y a los niños de primaria y secundaria para tener mejores ciudadanos y mejor material que dentro de diez años, que volvemos a reabrir la universidad, podamos enviar a la universidad para educar. Yo creo que tendría un impacto brutal en España. Sobre todo en las manifestaciones públicas. Qué interesante pregunta. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? No, 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 no. Yo digo algo. Yo digo, en esa línea de preguntas sería, ¿Bolonia es una educación inspirada? ¿Inspirada o inspiradora? Inspiradora, bueno, sí. Bueno, en gran medida, ¿no? Todo el cambio de Bolonia era para propiciar metodologías que, bueno, que parte de lo que estoy diciendo fuesen más inspiradoras o más adecuadas. Mira, hace poquito compartían un grupo de WhatsApp que tenemos, bueno, de igual, no lo abro, ¿no? Era un artículo del país que decía ¿Se han de cerrar las universidades? Una pregunta potente, pues para que te invite a leer, ¿no? Y aludía un poco, bueno, pues ya sabéis, todo este sistema que existe de TED, bueno, de TED no solo de estas conferencias tan potentes que hay, o de Cursera, que no sé si alguno de vosotros ha hecho formación en Cursera, yo la he hecho y es buenísima, ¿de acuerdo? Y un poco la idea de que, bueno, de que ya nos podíamos autoformar o formar de forma extrínseca con referentes de personas que nos pueden inspirar, ¿de acuerdo? Yo, al hilo de lo que tú dices, no porque piense que soy animal universitario, que lo siento, ¿de acuerdo? Yo amo la universidad. La amo, pues, pues la amo porque pienso que es un elemento que puede transformar y mejorar mucho la sociedad, siempre y cuando esté muy vinculada con otros ámbitos. Yo creo en esa sinergia, el win-win de Stephen Covey también me lo creo a toque, ¿no? Me encanta hacer proyectos con ingenieros, me encanta hacer, o sea, es que pienso que es parte de la magia. Lo que pasa es que tenemos, o creo, que nos tenemos que creer más en nuestra faceta de transformación y de inspiración con los otros, y la universidad es que es eso también. La universidad es en parte eso. Pero no piensas que un sistema no puede ser más innovador que la innovación que haya en educación primaria y secundaria. Esa es la materia prima que yo luego llevo a la universidad. Bueno, pues yo es que tengo la suerte de estar dedicándome a unas profesiones más bonitas del mundo, pues porque formo, y lo digo con humildad, a futuros maestros que luego van a estar con niños y con... Pues yo les digo, claro, pues yo les digo, es que tenéis que ser modelos de lo que vosotros vais a hacer. Entonces, pues para mí me parece magia. Y yo creo que lo puedo hacer... También soy maestra, yo soy de formación maestra y psicopedagoga, y he pasado por ese bagaje, que para mí es muy importante, ¿de acuerdo? Y ahora me dedico a esto fundamentalmente porque soy una apasionada en la investigación, y en el infantil o en primaria como maestra, pues no tendría tiempo para investigar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo puedo hacer aquí. Y no pienso que sea incompatible. De hecho, lo que intento es que sea... Soy de win-win, ¿de acuerdo? De que gracias a ese espacio que afortunadamente tengo en la facultad, puedo hacer que haya gente que es transforme y que fijaros qué impacto tienen, ¿no? Que luego van a estar con 22 niños en clase con nuestros hijos, ¿no? Yo tengo tres pequeños de 10, 4 y 2, y digo, ojo, es que la gente que pase por las manos, es que esté súper formada, ¿no? En eso que yo creo tanto, ¿no? Sí, pero a lo que dices tú hay dos temas. Uno es meter mucho más dinero en educación, que es muy importante. Y vos, los que tenemos, los que hemos pasado por el instituto ya, yo creo que es que hay una... Bueno, es una opinión personal, ¿eh? Hay una variabilidad tremenda entre el marco pedagógico en primaria y el que hay en secundaria. Y parte del dinero que habría que meter es en secundaria. O sea, en secundaria yo creo que hay una caída... También es verdad que los chavales tienen que en ese momento tener muchas más responsabilidades y los profesores no las tienen que ser. Pero a nivel de entusiasmo, de inspiración, etcétera, etcétera, vamos, por lo menos mi experiencia con mis hijos es radical. Y eso no sé muy bien cómo... Supongo que metiendo dinero sería una buena manera de empezar, ¿no? Pero yo pienso que no. Tú piensas que no. Bueno, los informes... El tema de dinero... Aquí tenemos a Trump, ¿eh? Que nos ha declarado la guerra a todo el mundo. Nada más que porque se puede subir, ¿eh? A un cascacielo suyo, ¿eh? Y verla pasar. No es educación. Aquí no se ha hablado, no se ha utilizado una palabra que es clave. Hay estudios hechos por expertos que lo demuestran. Hay realidades que lo demuestran. Aquí no se ha hablado para nada de vocación. ¿Quiénes llegan a la escuela de magisterio hoy? Señores que han estudiado una carrera porque sus papás los han obligado, y la sociedad porque han sido buenos estudiantes, han tenido becas, etcétera. Pero no existe ese maestro que conocemos todos, que lo tenemos reflejado en las películas de antes, en el que con el sueldo que tenía, estamos, demostraban que aquello era vocación de enseñar a los niños. Con lo cual salían sabios, sabios que, bueno, en los anales de Wikipedia están. Aquí no se habla de vocación. Y ya le puedes pagar a un señor lo que quieras, que si no tiene vocación de enseñar, los niños entrarán en la clase con el pie derecho y saldrán con el pie derecho. No cambiarán el paso. Bueno, igual no he utilizado la palabra vocación de forma explícita, aunque creo que en todo mi discurso he usado vocación, o sea, he usado, perdón, pasión, bueno, pues se puede... El número clausius, ese que es clausius, los de letras, oye, la palabra, ¿eh? Yo creo que... Que vio la universidad. Sí, yo creo que el maestro. Es el maestro, sí, sí. Para evitar que hubiera que hacer la clasificación por abajo, es decir, por la vocación. Ya. Porque el señor que tiene vocación, evidentemente tiene que tener unas condiciones un tanto especiales para hacerse ingeniero, como lo eran antes, ¿eh? Que estudiaban hasta aritmética. Sí. Bueno, eso es malo. Eso es tan bueno que si ahora preguntáramos, hiciéramos algunas preguntas que te encuentras en cualquier libro de aritmética a compañeros, dirían, ¡jo! ¡Qué listo! Me cachi, habría que mirarlo otra vez. ¿Eh? Bueno, perdón. No, me parece muy interesante. De hecho, la reforma, parte de la reforma que se quiere hacer de los planes de estudio en, bueno, imagino que que Antonio será mucho más conocedor, o por lo menos a la par, es hacer pruebas a las personas que quieren entrar en las carreras de magisterio, no solo pruebas técnicas, de lenguaje, aritmética, etcétera, sino pruebas vocacionales de competencias de las que estamos aquí hablando, porque claro, luego tienen una función muy importante de inspiración, ¿de acuerdo? Y todo es unido pues a unas carreras muchísimo más prácticas, que pasen por diferentes momentos en las prácticas de escuela rural, escuela urbana, puestos de difícil desempeño, y que luego además pueda desaparecer, imagino que habéis escuchado todos en medios, porque ha sido como la noticia más, hacer el PIB educativo. No, ¿de acuerdo? Que desaparezcan las suposiciones que tiene el maestro, que son memoria, pura memoria, y no estoy diciendo con esto que la memoria sea negativa, de hecho estoy de acuerdo con Marina cuando dice la memoria, afortunadamente la tenemos y la usemos, pero claro, todo basado en unas suposiciones de memoria, pues ahí no seleccionas al buen docente, porque el buen docente, yo esto no lo he contado de memoria, ¿de acuerdo? Tienes medios que te ayudan a memorizar, sino que bueno, estamos viendo la... Y sí que hay bastante avance, de hecho en estos momentos pues apoyo para que siga adelante y yo creo que es una opción muy muy buena, que ya al final pues no tengas que hacer las suposiciones que yo he hecho también para entrar cuando... para ser maestra, que eran 40 temas, salían las bolitas y tenías que cantar tal cual el texto que todavía has escrito que tenías que aprender de memoria y luego vas a estar con niños o con adolescentes dando clase cuando bueno, pues ya sabemos y al respecto de secundaria yo creo que hay una diferencia no sé si Pilar tú estás de acuerdo que en general el alumnado de infantil sobre todo es muy vocacional el de primaria también de acuerdo aunque creo que para mí el de infantil muchísimo más por esa pasión del niño de 3 a 6 años y luego en secundaria el docente que está no lo están del todo de acuerdo son personas que a veces se han reciclado esto lo estamos viviendo en el máster de profesora en nuestra casa en nuestra facultad que buscan esa vía pues porque yo he hecho historia y ahora qué hago y claro es que luego nos dan historia es que luego es apasionar a gente por el mundo de la historia o sea por el campo de la historia entonces que a la secundaria yo creo que es que ahí se mezclan una serie de pero bueno esta propuesta que os he contado de una manera muy sucinta se quiere articular para grados de infantil primaria y para secundaria también porque en países potentes que a veces ponemos de referencia pero bueno no porque yo yo he estado en Finlandia y digo pues tampoco es la bomba hacer cosas muy bien pero bueno también nosotros aquí sí que llevan un sistema muy parecido muy parecido a este a prácticas y olvidar de oposiciones pero retomando lo de secundaria se apuntaba desde la neurociencia se dice Francisco Moratero él tiene el libro sobre neuroeducación el subtítulo es solo se puede aprender aquello que se ama entonces los docentes de secundaria que yo ahora en este cuatrimestre les he dado clase de educación emocional es que tienen que enseñar a que en las distintas disciplinas en distintas materias letras y de ciencias que amen la asignatura que tienen que aprender y eso es un arte hay otro autor Clastor no sé también me encanta en Norteamérica a veces ha sido criticado pero es que pone el dedo en la llama y a mí hay una cita que me encanta y en los artículos a veces lo referencio pero si no a los alumnos y estos del máster lo tienen que saber que es esta cita que es sea lo que sea lo que enseña un profesor en el fondo enseña su personalidad entonces está tu personalidad pero claro tu personalidad es como es tienes que transmitir una materia unos contenidos pero que los alumnos la encuentren interesante y que aprendan a amarla eso y ahí estaría lo de la vocación que es un arte no es fácil se requiere pues eso mucho entusiasmo a mí este árbol me encanta entusiasmo saber confugar distintas la curiosidad y la curiosidad una misma yo ahora hoy que he empezado he conocido a los alumnos que ahora he pasado a infantil tengo a los de primero pues el material que les voy a dar y esto es interesante yo me pongo la primera como curiosa es bibliografía de libros que ha salido la neuroeducación del infantil un libro del 2018 el año pasado no estaba no lo di ahora es ir introduciendo cosas interesantes que los alumnos entiendan que son importantes y que si tú lo amas y crees que es importante aprender que ellos lo aprendan es un juego y un profesor tiene que poner mucho de su parte claro por eso en secundaria lo que decías Alejandra como salida laboral está bien pero tenemos experiencia los que tenemos hijos que han hecho secundaria pues que muchas veces han tenido profesores como la de cuarto tuya que han dicho pues para el dibujo no vales y luego mira en selectividad en el caso de mi hijo salió la máxima calificación y en el colegio le habían dicho que dejara el dibujo entonces ves cosas que en fin que es un reto que tenemos todavía yo cuando he dado clases en el máster secundaria no lo hago unas preguntas que hacía y hago una asignatura que era muy chula tú estás aquí por vocación o por obligación en cierta manera por tener y la verdad es que por vocación levantaban la mano un porcentaje bien bajo todos vamos como esa parte pues aquí se admite a todo el alumnado pues por la razón X ¿de acuerdo? no vamos a entrar en ese debate entonces claro técnicamente van superando las asignaturas pero ojo luego dices ostras que van a ser futuros profesores que es una palabra grande o sea que bueno Nacho no 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 ya no que además que las edades son complicadas y meterte a una clase con 25 personas en estas edades tienes que tener una serie de capacidades que haya no solo por vocación sino simplemente de herramientas de poder trabajar con gente que bueno yo entiendo que el máster ayudáis a hacer eso no ser de secundaria no hombre y con el máster se han mejorado muchas cuestiones por ejemplo el periodo de práctica si os lo agradecen mucho asesinaturas que se imparten en general así que bueno yo creo que es muy necesario hacer un cambio en la línea de lo que estamos haciendo ¿hay que hacer un profesor de ingeniería? sí y es que no todos no era profesor de ingeniería no aplicador de la ingeniería hemos oído de qué manera se puede tratar de dar algo de eso realmente a nuestro ámbito sí eso algo yo quería tener retroalimentación desde su docencia es que muchas de esas cosas si ven niños no sé qué no sé cómo pero yo creo que casi todo lo que he explicado por decir todo se puede hacer o bueno Jorge no 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 sé cómo lleváis el turno a ver yo quería hacer un par de comentarios uno primero es ya y citando ya citando ya parece que digo algo ¿verdad? citando a don Santiago con a Mónica Hall que no es todo el dinero digamos yo creo que él va más por el entusiasmo yo me quedo más con el entusiasmo y la perseverancia que también se ha dicho entonces luego hay otra cosa que yo creo que en la universidad nos preocupa en exceso que es que solo miramos a algunos que van hacia la universidad entonces perdemos también un poco el foco de lo que significa educar buscamos los excelentes entonces claro nos enfrentamos a veces a problemas irresolubles y luego traduciendo un poco la pregunta de José Antonio que me va a entender rápidamente yo creo que ¿qué nos podría decir para educar personas a este nivel y teniendo en cuenta que van a ser técnicos que yo creo que es lo que se pierde un poco lo que podemos a lo mejor perder un poco en el norte o sea esa parte personal de hacer equipos de hacer líderes de hacer gente entusiasta una pista por esa línea esa era la pregunta ¿sois entusiastas aquí todos de lo que hacéis? que buscas eso es lo más importante de Zaragoza de Zaragoza a ver a ver una lista de puntos por ejemplo uno de ellos yo no me lo creo ¿cuál? no me creo que todas las personas que entran con la selectividad aprobada en primero de ingenieros tengan éxito tengan éxito ¿por qué? pues porque las bases que tienen no están acordes con los planteamientos que realmente tienen que aprender y simplemente si en lugar del 92% de aprobados tal vez hubiera 1,85% el fracaso escolar en la universidad bajaría a la mitad si no lo sufrirían los profesores de primero yo quería hacer una pregunta que un poco yo eso no me lo creo no me creo en la capacidad de éxito porque tienes también en tu público otra vertiente que me imagino que te ha servido mucho para el desarrollo de estas metodologías que es como COUSA y que indirectamente tiene que ver con esas preocupaciones que me parece muy pertinente lo que se ha dicho sobre la vocación en el fondo esta es una una clase sobre el profesor como inspirador esto se llamaba de despertar vocaciones está muy bien en el fondo sí que está perfectamente presente y latente la pregunta es la siguiente y parto de una analogía yo soy de derecho entonces hay una metáfora muy famosa que viene del renacimiento que es el árbol de la justicia y el árbol de la justicia tiene dos raíces muy importantes para que crezca el fruto de la justicia la ciencia y la experiencia la ciencia es estudio y la experiencia se puede suplir un juez joven puede ser suplido por un buen asesor y luego el tronco no va descrito del árbol pero el tronco es la fortaleza y el tronco tiene que ser alto y ahí están las virtudes de la fortaleza de la fortitud o ser fuerte significa por ejemplo estudiar mucho y aquí viene la pregunta la impresión que tengo a lo mejor de estos años en la púa cuando tienes que ir a conferencias en día de Blancourt que ir bastante porque también te toca ir a actos lo que me llama la atención es y creo que perjudica especialmente una facultad o una escuela como la de ingeniería donde se sabe que esta es una escuela donde hay que estudiar y mucho y donde hay que estudiar por tanto que exige mucho esfuerzo y mucho estudio en este lenguaje discurso de los coach el entusiasmo sí la superación no pasa nada porque fracasas te vuelves a levantar el emprendimiento en tal o una y otra vez nunca aparece casi nunca la palabra estudio lo que tienes que hacer es estudiar hacer el tronco fuerte ¿tú no crees que perjudica un poco este este lenguaje me encanta la pregunta porque no se hace ningún no lo sé yo yo una de las cosas que más hago de transferencia porque parece que no hay que estudiar es falso sí que hay que estudiar lo primero que hay que hacer es el furto muchísimo el esfuerzo vamos es que es más 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 que es que justamente los famosos planes de Bologna que se supone que venían a aportar innovación y tal aquí por lo menos mi experiencia personal aquí en este centro es que lo que han hecho es obstaculizar la digamos el estudio de los estudiantes de los alumnos o sea porque te obligan a hacer una serie de actividades que lo que hacen es que quitan tiempo de el que tienen que dedicar pues prácticamente a estar un rato pensando meditando y estudiando en lo que una manera que se les ha explicado ¿no? con lo cual quiero decir que los planes de Bologna y luego soy absolutamente crítico a mí me parecen más bien nefastos narrativos y desde luego que van justamente en contra de lo que ha hecho Antonio de la necesidad de estudiar o sea es que ahora justamente se dificulta casi se impide no sigue a impedir se dificulta que el estudiante estudie y eso desde luego vamos y es mi pregunta general una sala entrada y otra sala salida después de Bologna ¿alguien ha hecho un estudio para saber si el sistema Bologna con toda esta cantidad de actividades que ha supuesto un trabajo extra para el profesor y que a lo mejor el alumno pues sí que se hace un trabajo en equipo que una presentación o no sé qué o no sé cuánto lo despista a lo mejor de lo que realmente no son los conceptos fundamentales que tiene que ir aprendiendo y por lo tanto ¿alguien ha hecho un estudio de si realmente Bologna con todas estas actividades han mejorado lo que había que tenía muchas deficiencias ¿eh? por supuesto pero ¿alguien ha hecho un estudio de saber que vamos por el buen camino? yo creo que en general no se hacen estudios bueno para que les incluso vosotros para que vuestra función es esa ¿alguien ha preguntado a los contratantes a los empleadores si realmente notan que la calidad del alumno que sale ahora es mejor? me pregunto aquí si te puedo responder igual que el estudiante es la punta de la calidad hay una razón claro sí hay una razón de hecho antes para eso a las agencias y nosotros vamos a preguntar ¿qué niveles de empleabilidad tenéis? esto no se preguntaba si en una carrera y vamos y se van a perdón se van a las asignaturas y se escoge unas cuantas asignaturas las competencias que ellos que adquieren los soteros hacía realmente explícamelo de hecho vamos yo como gobernadora que he pasado por el proceso desde el punto de vista menos desde la perspectiva de calidad yo creo que es un salto adelante hay una pregunta que lleva un ratito sí después es que cuando has preguntado ¿quiénes sabían que hay profesores de la escuela? yo no he sabido qué contestar porque como estoy jubilado pero que he estado en la universidad y en el mundo bueno los dos últimos años me toco en la facultad de ciencias pero prácticamente 49 años menos 3 meses dedicado a los universidades no se había que contestar porque la condición de jubilado no sé si yo puedo poner profesor es profesor titular o qué poder al final pues no pongo nada y en todo caso correo electrónico para que quiera que me escriba no pero yo quería deciros que respecto a esto de la de lo de Bolonia que has comentado tú a mí me ha tocado evaluar muchas titulaciones incluso hasta con el consejo de universidades cuando se hacía evaluaciones de carácter institucional y mi mundo se ha desarrollado en el mundo de la calidad porque bien entonces el enfoque que tiene Bolonia es un enfoque hacia el alumno eso está claro y además basado en las competencias y yo he podido si me permites luego hablamos dos minutos del asunto las competencias hay de tres tipos las específicas que son las propias de la divulgación las generales que son pues eso como ha salido hay una lista de trabajo en equipo cómo hablar en público etcétera cómo hacer el informe etcétera pero bueno están las otras competencias transversales que además citan todos los organismos oficiales educativos de las Naciones Unidas de la Unión Europea el viernes pues resulta que nadie se preocupa de estas competencias porque ojo formar a personas en sus comportamientos y en sus actitudes eso es fundamental en un trabajo que hemos hecho por terminar ya decimos en el subtítulo que lo que hoy conocemos dentro de 10 años se habrá quedado sobre todo con toda seguridad pero las competencias transversales van a durar toda la vida y entonces el fracaso y aquí también yo me lo planteo un beso es decir vamos a ver ¿por qué suspende una luna? ¿es el fracaso escolar de él o es el mío? y al final me autoculpaba y no he sabido nunca evidentemente cómo solucionar ese problema porque son muchas cualidades las que hay que desarrollar en el mundo de la enseñanza como profesor para que llegue y efectivamente lo que aconteza lo importante que es aprender y saber porque eso se lo vas a ofrecer a la sociedad el día de mañana y ahora no digamos nada lo que hacéis en vuestra facultad formando profesores esa es la labor más grande que se puede hacer me llamo Cubero digo que como mi apellido Cubero todo esto lo llamo a ojo de buen Cubero para que sonríeis un poco muy interesante voy hilando lo que ha dicho Antonio con los compañeros uno cuando va a clase y estás preocupado por hacer esto o hacerlo mejor y has puesto una transparencia alguna cosa que ya alguien te ha comentado que dice todos es cuestión de buscarles la forma pero todos tienen que poder llegar al fin o de alguna manera de tenerlo yo me encuentro en ese ánimo yo me encuentro que hay una cosa clara que es generar la curiosidad de los ánimos la curiosidad yo soy curioso o creo que lo soy o disfruto siéndolo y yo creo que las personas que son curiosas se acaban enganchando y estudian y los que no son curiosos es un suplicio la aprendizaje entonces mi pregunta es ¿hay alguna técnica especial para fomentar la curiosidad pero que no sea ¿tienes que ser más curioso? si el otro no es curioso no es curioso ¿cómo veis esa percepción que tengo yo que puedo estar equivocando? porque ser curioso no sé si se aprende no lo sé esto de crecer tomando pastillas no va se llaman a ver bueno a ver que quiero decir que yo aquí no tengo la receta mágica de todo bueno voy a ir contestando diferentes cuestiones aludiendo lo que ha dicho Antonio que me parece importante y porque bueno pues yo también me he formado en el ámbito del coaching lo he sacrificado pienso que para que el coaching prospere necesita más ciencia de acuerdo y en eso estamos en parte de nuestro grupo de investigación y el coaching como no es la psicología positiva es todo lo que tú quieras lo vas a lograr pues no todo lo que tú quieras vas a tener que esforzarte trabajar mucho ser perseverante etcétera y es de las cuestiones que más hago cuando hay información en coaching que la verdad que doy bastante de acuerdo no es fuerza para vivir y no es todo happy happy de acuerdo y es algo que se insiste se insiste muchísimo yo huyo de esos discursos facilistas o facilidades en el sentido de venga todo es estupendo y todo es genial no pues yo más me baso pues quizá en ese árbol que desconocía del mundo del derecho sí que pienso pues esa base científica esa parte de perseverancia esa parte de vocación o de pasión y si lo mezclas en una coctelera pues en parte creas curiosidad ¿no? de acuerdo yo es toda semana ¿no? pues que es el día a raíz del día de la mujer y de la ciencia ¿no? yo siempre digo es que es la pasión ¿no? hacerles transmitir esa curiosidad a ver hay fórmulas hay fórmulas aquí hemos dicho algunas pues en el sentido de que te vean que eres una persona apasionada curiosa que te puedes contagiar que reconoces que estás delante de ellos a partir de sus propias preguntas e inquietudes yo pienso que que siempre que les demos esa posibilidad por ejemplo en el ABP que os he mencionado en este proyecto de innovación el equipo elige lo que quieren ellos trabajar no es igual a veces eligen Asperger otras veces eligen la hiperactividad les damos esa posibilidad de que sean libres de elegir algo en lo que van a dedicar un tiempo significativo a ser curiosos y a investigar el seguimiento de ese trabajo el que te vean que tú estás entusiasmado con lo que están investigando y con los hallazgos yo creo que bueno pues que es algo que a mí me está funcionando no tengo una varita mágica también tengo alumnos críticos pues en muchos aspectos ¿no? pero yo creo que porque por ejemplo perdón en el máster este que habéis comentado donde el alumnado quizá la vocación no es eso a esa gente sois que voy a trabajar aquí porque así me ganó la vida que ya no tengo más ¿sois capaces de generarles una curiosidad por su docencia? a ver yo lo he dado en asignaturas generalistas ella puede hablar más porque tú has dado en asignaturas generalistas la mía es optativa es optativa pero es educación emocional para el profesorado y en los exámenes me ponen que tenía que ser troncal y durar es muy necesaria vamos yo es que no hago apología de mi disciplina pero las habilidades emocionales en los profesores yo las considero básicas sí doy grupo de mañana y tarde se llenaron los dos grupos han tenido que poner un tercero y yo me quiero jubilar solo porque luego me tendré ahora cuando cumpla dentro de mucho los 60 tendré que quitarme una asignatura me quitaré psicología de la educación pero yo el maestr de secundaria no lo dejo porque sé que aporto yo apelo a lo de la curiosidad que interviene un segundín Antonio Machado tiene una obra de Juan de Mairena que es una apología un poco de cómo habría que ser un buen docente y hoy hay una cita bueno la he puesto de preguntar esa mente la cuesta empiezo las clases así o sea empecé el primer día cito la frase de de Machado en palabras de Juan de Mairena y dice así preguntad todo como hacen los niños ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué lo demás allá? pensar siempre que no hay preguntas tontas y que el absurdo suele ser una especialidad de las respuestas preguntar siempre a mí me parece es como lo pondría yo a frontispicio y hay que preguntar porque los alumnos del máster de secundaria ya conmigo no pero si no yo lo he visto en psicopedagogía cuando no damos clase es una pregunta tonta los que preguntaban pregunta tonta pero pero si es que no hay preguntas tontas las preguntas es la esencia y es buenísima pregunta es la mayéutica de Sócrates que hablaba del arte de la pregunta y de que no tenemos tabulas rasas delante sino que tenemos que sacar siempre comenta que no es necesario investigar para ser docente y que el investigador realmente es más docente ¿por qué? ¿por qué hay ese sustrato todavía en la universidad? yo creo que eso hay que ir rompiéndolo y nosotros tenemos que ser podemos ser testimonio de eso ¿no? yo pienso que cuanto más investigas mejor docente eres sinceramente porque yo he trasladado la investigación a mi docencia pero investigar en docencia mira cuidado sí pero yo creo que no solo investigar en docencia yo creo que muchas cuestiones que hago yo luego les comento que hemos provocado sí a ver vamos a ver estamos en la EINA entonces aquí la vamos yo la conozco fui estudiante es el profesor entonces aquí lo fundamental ha sido siempre investigar y tus méritos investigadores o sea el que tiene la acreditación en la ANECA si tienes un digamos currículum investigador y con méritos docentes no te lo hay porque tiene que ganar siempre el mérito investigador y hay que tener muchos JCR etcétera entonces yo lo que me he preguntado siempre es una persona que está empezando a investigar en un proyecto de Cresa de cualquiera de los institutos que tenemos de NICMA lo que sea claro tiene que publicar publicar y publicar investigar y de repente un día lo echan al ruedo a la clase entonces yo lo echaba de menos a personas como los docentes que hay aquí jubilados que en vez de un proyecto en donde los jubilados profesores den clase a los estudiantes que den clase a nosotros que es lo fundamental que nos enseñen a nosotros porque nosotros estamos en general obsesionados por conseguir méritos investigadores y nos importa un poquito buenos lo mismo que he criticado el sistema que tiene vamos yo que soy hija de la leca que digo yo porque me he editado todo digo y se lo hace y se lo hace y es que el niño que tiene muchos la meno pues la docencia a veces dices, bueno, y hasta qué punto los méritos docentes no se nos valora. Al final, si yo tengo una publicación sobre investigación docente, eso no lo puedo meter para mis exenios ni para nada. Es que no me lo van a... Si es por mérito docente, no la puedo incluir para conseguir un exenio. Pero ¿por qué? Si es parte de mi trabajo. La investigación docente. Nosotros en Educación hemos hecho muchas críticas a la educa, etc. a los otros sistemas de evaluación. Terminamos, intervengólo por última vez. Hay un libro que se titula, es de Ken Bain, que se titula Lo que hacen los mejores profesores de universidad. No está mal. La parte de la evaluación y todo eso, hay cosas que es... Repita, por favor. Es de Ken Bain. Título es... Ken Bain. Sí, se puede descargar además, está en PDF. Lo que hacen los mejores profesores de universidad. Hay aspectos que no... que son muy interesantes. Y desmitifica, pues, cosas de las que aquí también hemos estado... Claro, es el contexto americano, pero bueno. Pues, muchísimas gracias. Un placer haber estado aquí. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.